Crack si quieres ganar diamantes como yo te recomiendo esta página que te dejo en la descripción para que sigas sus consejos de cómo ganar diamantes y el pastelite de manera fácil y sencilla, es así como yo obtengo mis diamantes. Y estamos de vuelta con un nuevo video más de Free Fire, bienvenidos muchachos, bienvenidos, hoy tenemos novedades, hoy vamos a mostrar el pastelite del mes de noviembre, ya estamos a nada de finalizar el mes de octubre muchachos, y desde luego no puede faltar cuál será el próximo pastelite del mes de noviembre, que muchos de ustedes me han estado preguntando, Fred ya sube el pastelite del mes de noviembre, cuáles van a ser los premios, qué es lo nuevo que van a ser, cuáles van a ser las skins, si va a valer o no la pena, así que de igual manera, más curiosidades vamos a estar hablando durante este video, así que recuerden dejar su épico like como siempre y suscribiéndose al canal, activar la bella campanita de notificaciones que vamos a comenzar. Bueno muchachos, vamos a hablar sobre la primera novedad que tenemos el día de hoy, y es que en esta región muchachos, como lo pueden ver, llegó la incubadora 3 en 1, al parecer es un nuevo modo que va a traer Free Fire más adelante sobre la incubadora 3 en 1, ya que si recuerdan, salió la incubadora 3 en 1, donde venía el AK, lo que es la Scar Titan y la MP40, o sea, 3 incubadoras en una sola ilustración, pero muchachos, en esta región llegó de esta forma, como lo pueden ver, como skin principal, como pues pantalla principal, pues bueno, tenemos la incubadora del año pasado, que fueron los conejos rebeldes, o bueno, algo así más o menos se llama, esta incubadora salió el año pasado, en el mes de diciembre, si no mal recuerdo, sobre la actualización, y pues bueno muchachos, tenemos esta, pues esta incubadora, que bueno, puede ser que más adelante Free Fire, pues lo esté trayendo, obviamente van a cambiar algunas cosas, puede ser que nos esté metiendo, pues más incubadoras, como una incubadora de Dino, de Samurai, y pues muchas cosas más. La verdad, esta nueva dinámica de la incubadora 3 en 1, pues bueno, está llamando al parecer muchísimo la atención, y pues bueno muchachos, pues muchos de ustedes al parecer les está gustando, y pues bueno, Free Fire lo ha decidido así, meter incubadoras 3 en 1, pero de diferentes incubadoras, así como lo pueden ver, pues en esta región llegó de esta manera, que en nuestro caso va a llegar de regreso a la incubadora de los guardianes galácticos, como lo pueden ver, acá vamos a tener lo que es la incubadora, esta incubadora estaría llegando el día martes, si no me equivoco, el regreso de esta incubadora de los guardianes galácticos, pero bueno, acá en esta región llegó como incubadora 3 en 1, así pues tú dime en los comentarios qué te parece, si tú crees que está bien que Free Fire determine volver a meter la incubadora 3 en 1, en el regreso, pues obviamente a Free Fire en nuestra región, así que pues tú dime ahí en los comentarios qué te parece. Ahora muchachos, vamos a hablar sobre el pase elite del mes de noviembre, cuál va a ser, y pues bueno, ya te dejé lo que es el pequeño trailer, como lo pueden ver, pues llama mucho la atención, y pues bueno, lleva como nombre la ciudad de música, y pues estaría representado por estas skins, que van a ser las principales, así que vamos a ir de lleno muchachos, vamos a ver qué cosas nos esperan, qué cositas nuevas tiene, pues ya se filtró desde luego lo que es el pase elite, todos los regalos, así que pues bueno, vamos a comenzar con los primeros regalitos que están dentro de este pase elite, primero vamos a tener la camisa de internamiento de la skin femenina, como lo pueden ver, va a estar en un nuevo diseño, otro nuevo outfit, otro nuevo estilo, le van a dar a esta agradable camisa de entrenamiento de la skin femenina, adicional, también vamos a tener una nueva skin de bate, pues ya saben, con la dinámica o con el tema de esto de la ciudad de música, sobre este nuevo pase elite. También estaría llegando una nueva skin de la monster, como lo pueden ver, está muy épica, hasta ahorita está lo que es el pase elite, me está llamando más la atención, y como lo pueden ver, vamos a tener una vez más skin de monster, está muy bien, que bueno, lleguen skin de monster, ya que casi no tenemos ni una. También vamos a tener una caja misteriosa, que bueno, estas cajas, como lo pueden ver, van a tener tokens, estos tokens, pues nos va a servir para poder evolucionar el nuevo o la nueva AK dragón, que estaría llegando el día 24 de este mes de octubre, y pues bueno, estarían llegando estas cajas misteriosas dentro de el pase elite, y pues bueno, con la fortuna de que nos puedan tocar muchas monedas de lo que son los tokens dragón, o la más mínima cantidad, etcétera, así que pues bueno, vamos a seguir. También vamos a tener esta casaquita de hombre, que está muy chévere, ojalá Free Fire más adelante pusiera que estas camisas de hombre, pues bueno, cubrieran el chaleco, estaría muy, pero que muy cool. Por acá vamos a tener la skin femenina, como lo pueden ver, está muy llamativa, me gustó lo que es la chamarrita, esa casaquita, sin duda alguna, me encantó, me agradó la skin femenina, tenemos esos pantalones, y sobre todo por el pelo vamos a tener como que, no sé, no le puedo poner un nombre, pero sinceramente llama mucho la atención, la skin está muy agradable, muy pasable, pero sobre todo voy por esa casaquita, así que, pues bueno, esta es la skin femenina. Y pues bueno, acá vamos a tener más cajas dragón, como lo pueden ver, dentro de ese pastelite van a venir muchísimas cajas dragón, que obviamente nos va a ayudar a evolucionar el AK dragón. También vamos a tener skin de pistola curativa, como lo pueden ver, está súper, súper épica. Esta pistola curativa, que en lo personal está muy cool, está muy bien que le pongan esta skin. Vamos a tener más cajas dragón por acá, y también vamos a tener acá la tabla de surf, que tiene como skin una guitarra, así que, pues está muy cool, aquí les voy a estar mostrando cómo se ve, pues no sé, llama muchísimo la atención, sinceramente está muy, pero que muy agradable, esta tabla de surf estilo guitarra. También vamos a tener por acá más cajas dragón, eso está muy cool, muy chévere. Vamos a tener granada, una granada con una skin de micrófono que también llama muchísimo la atención. Y pues bueno chicos, díganme en los comentarios qué les va pareciendo este pase élite. Vamos más por acá, tenemos más cajas dragón. Vamos por acá, tenemos una caja de loot, como lo pueden ver, tiene el estilo de una bocina, que en lo personal está muy, muy cool. Sinceramente llama mucho la atención, tenemos la piedrita evolutiva. Tenemos acá la mochila normal, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Llama demasiado la atención. Y acá vamos a tener la mochila, que bueno, esto va a venir dentro de lo que es el pase élite, que está súper cool. Sinceramente esta skin de mochila tiene pues un aspecto de bocina que sí, es muy agradable. Tenemos más cajas dragón. Y por último tenemos la skin masculina. Como lo pueden ver, también muy, muy agradable esta skin. Pues bueno, está pasable, sinceramente. Me gustó más la skin femenina, sinceramente. Me llamó más demasiado la atención la skin femenina. Y pues bueno, acá en los premios de lo que son los tokens de la caja, también vamos a tener más premios actualizados. Como lo pueden ver, son premios actualizados que le van a cambiar. Van a poner un pelo por ahí, un pelo de la skin femenina. Está súper cool. Así que los premios de las cajas al final donde viene el cubo mágico van a tener desde luego actualización. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden como siempre, suscribirse al canal, activar la campanita y nos vemos en un próximo video.